¡TUNAMI! que coño saludo vamos a end rooms de una vez a ganar esta mierda no **** que necesitamos llegar al maestro vamos 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 son 4 maestros uj son 4 maestros vam Asgard vamos chico vamanden llegamos llegamos de una vez al culo u XX no vienen g stagger stan a 2 ahí vale arriba Llegos con todo Llego con todo Vale, lo veo que sale No, vale, está de arriba No, no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar Aguántalo, aguántalo, los que nos mandan Coña la madre, tengo los cascos muy altos Vale, muerto Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar con la escopeta A ver a quien mato, vale Vale, vale, vale Oh, nos llegan por detrás Vale, tenemos que entrar a los cuatro Vamos a entrar a los cuatro Dale, dale, voy por el siguiente Voy por el siguiente que voy por callejón Voy por callejón Están aquí arriba Vale, vale, saco las piquisis No, que coño piquisis, no estoy jugando como hablo Saco a la segunda una, dos manes Vale, la doble, la doble, dale Corran, 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 corran Voy por allá, voy por allá Voy por allá, voy por allá Dale, si tienen Este, mierda, tienenla Coño por detrás Coño, coño, le voy a dar la vuelta por aquí A ver No, maldita sea, lo tengo debajo Bueno, esta mierda no lo va a matar de lejos Jamás Pero por lo menos lo entretengo Vale, están usando modelos Están usando modelos Y me voy a poner mi modelo porque Si, 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 me voy a poner modelos Ya, mira, aguantelo No, me puse el inferno, maldita sea Ya va, me puse el inferno, no joda Ya va, espero que me mate No, maldita De lejos, de lejos, de lejos De lejos con Aspikissi Con Aspikissi no, con Anisanity, perdón Vale, Daniel, vale, 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 vale Vamos a entrar, si tienen granadas, si, vale Tengo granadas y voy con Aspikissi Dale, voy, 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 aquí no importa cuantas veces muera Sino que estas veces, entretengan a los enemigos Para que no entren al punto Vale, entraron, 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 rote, 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 rote Voy con Romeo, voy con Romeo, voy con Romeo Vale, están aquí, por lo menos se va a matar a uno, por lo menos se va a matar a uno Vale, tengo uno por aquí Entonces que llegue el otro Vale, buena, 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 buena Van entrando por ventanas Ya está, coj**o, vale, vale, buena, Daniel Venga, se venga, se me está quedando, vamos Vamos, vamos, entramos, entramos, entramos con granadas La tiré mal, creo No, la tiré bien, la tiré bien Vale, vale, no, me sunieron Me sunieron, me sunieron No, vienen dos, vienen dos No, los tres, marico Vale, vale, voy, voy, voy Ay, ay, no puedo matar a nadie No puedo, no puedo matar a nadie Vale, vale, está abajo Me mato de abajo, vale Y el de arriba queda vivo, no, también lo mato Bueno, lo mato a mi compañero Vale, vale Vale, vale, metí la granada mal Perfecto, mataron a Daniel A Daniel Dale, 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 dale Voy rotando, voy rotando, voy rotando Vamos a querer llegar maestro esta mierda Dale, hay dos, hay dos Cuidado, no entrenan a lo loco Voy, 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 voy por escopeta Vale, vale Asistencia 250 puntos Y prácticamente le quité la mitad de la vida a los dos Si Vale, vale Viene uno por aquí, vale Muerto, muerto, muerto por medio Muerto, muerto por medio Vale, vale, por la espalda está Romeo creo O Daniel, no sé quién coño está por la espalda Vale, vale, vienen entrando por aquí Me mataron, vale, vale, vale Sigan, 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 sigan Vale, vale, Daniel, Daniel Que buena, que buena Romeo Que buena, que buena, que buena Voy entrando, voy entrando lo loco Dale, 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 dale Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo con ese dos Vale, estoy aquí No va a entrar nadie, no va a entrar nadie Es que no va a entrar nadie No juego de agarro Vale, vale, vale Otro, 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 otro Vale, otro, el segundo, el segundo Vale, vale, que me quedo Me quedo ganando los últimos puntos Gano los últimos puntos Vamos, vamos, vamos Estoy con el Romeo Gano los últimos puntos Vale, Daniel se suicidó Oh, por la pal No tiene ganado por medio Por medio, por túnel Por rojo, por rojo Vamos, vamos Vale, 97, 80 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, me sacan dos puntos Ya, espere, espere, espere No puedo entrar solo Me lo vamos Vale, vale Asistencia por ahí Vamos al tipo De matar a este Vale, el segundo Estos dos No Había dos pegaditos Y no pude Vamos, vamos Vamos, que podamos Vamos, que podamos Vale, tiene granada Espere, espere Matar todos No entran todos por la misma puerta Vale, me llevo a uno Vale, vale Me vengo que aquí Me llevo a otro Vale, el segundo Vale, van entrando Van entrando por medio Se fueron por medio Se fueron por medio Se fueron por medio Se fueron por medio No Bahia No se dónde están Vale Medio Si Ya están en el medio Ya están en el medio Ya están en el medio Vale Gano me los últimos puntos Los últimos puntos Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy a vale, vale, que buena esa tripla, que buena Vamos, 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 vale, 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 voy, 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 no, me quedé atrapado en esa mierda detrás, no sé, es que coño había ahí lo que me atrapaba Vamos, vamos, 101, 26 No jodas, voy 12, 12, que porquería Vale, tiro de granada, tiro de granada, tiro de granada Vale, muerto Vale, el otro por aquí, vale, la doble Oh, 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 por lo menos aguanté el punto mientras que llegaban Uy, me están estudiando muy feo, marico No sé dónde están, no se peguen, no se peguen unos con los otros, no se peguen Vale, medio, 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 vale, Romeo se hace la doble Ellos están rotando, ellos están abajo, ellos están abajo Dale, yo me quedo, yo me quedo aquí con Daniel Ya va, Daniel, ya va, Daniel, quédese, Daniel, quédese, Daniel, quédese, 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 aguántese, aguántese, aguántese ahí Vale, 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 los dos, los dos voy llegando, voy llegando Voy llegando y no sé dónde está No sé dónde está, no sé dónde está Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo pero no hay uno en la torreta arriba de la mierda esa amarillo los mapiles que hay uno arriba, le dije le dije, le dije que hay uno en la torreta voy para allá con granada, no puedo pero vale por lo menos asistencia para que ustedes entren no mato un coño pero por lo menos hago los hieros para que ustedes entren vale va a ir dando uno por aquí, al segundo me echo aquí, escopeta, no como puede, que mentira que mentira con escopeta y me mata uno con SM1 vale, dejo una granada por ahí, dejo una granada por ahí y me voy para el siguiente corriendo vale vale, me maté uno con la granada, me maté uno con la granada, hay tiempo de sobra dale onil, ya va, ya va, voy a matar a uno, voy a matar a uno mientras ustedes llegan vale, uno por aquí y el otro está arriba, el otro está arriba, llegan, llegan, llegan oh marico, los mataron a todos buena buena onil, buena 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 vale vale, voy entrando, voy entrando, voy a entrar con escopeta, voy a entrar con escopeta coño, pero él tiene escopeta también, no sé si está oh maldita sea, sabía que tenía la escopeta punto caliente disputado vamos, 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 40 puntos, 40 puntos vale, vamos a esperarlo disputen, entren vale, asistencia, coño la madre, siempre me van a asistencia, no puedo matar a nadie me han quitado como 10 así, vale, arriba otra asistencia me van a llegar aquí arriba, me van a llegar, coño, me llegaron vale, matelo, matelo, buena 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 bueno, bueno, tiene la obsidian, tiene la obsidian, tengo una espiquisi vale, voy para el siguiente, voy para el siguiente, voy para el siguiente voy corriendo y una vez dale, dale, llego, 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 llego y otra asistencia vale, vienen dos, vienen dos, vienen dos, no, vienen tres vienen tres dan dos afuera, dan dos, dan dos afuera daniel, daniel, no se quede ahí parado, corra, metas al punto, no jota, no se quede ahí parado es tu punto caliente, tiene que entrar pero bueno, ven les de período bueno il, buena buena, bueno il vale, dale, lego, llego, 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 llego uy, quedan dos, quedan dos quedan dos, quedan dos quedan dos, quedan dos, quedan dos llo, quedan dos oh, que me pase de malo vale, aniel entre, que entro, que entro, que entro dale, llego, 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 llego no entonces, jeje, no� 커�la madre no puedo, me tengo que enfocar en ningún vale, otra asistencia por lo menos Vale, tiro granada por ahí y voy a disputar mientras salgo Vale, no puedo disputar a nadie, 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 vamos por medio Vamos por medio, vamos por medio, que es el último, es el último punto Oh, copeta de mierda, weón, que la diga Vale, tiro granada por ahí y está detrás mío también Coño de la madre, me llegan por detrás, weón, que la diga No puedo entrar al punto, que la diga Vale, no, este es mío, este es mío, por detrás, yo también le entro por detrás Vale, vale, no puede ser, con escopeta y no lo mato, ¿qué pasa? ¿Quién ha canalado esa mierda? Ya va, Onil, ya va, ya va No jodas, que no puedo entrar Vale, entro, 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 entro Entro, no, hay dos pegados Ya siempre que entro hay dos pegados, marico Vamos, vamos, que podemos, vamos, que podemos La última, la última entrada, discuten, discuten Voy entrando, voy entrando, voy entrando Voy entrando, me aturdieron, no, maldita sea Me aturdieron, lo que ganamos, sí Que no, yo estaba atrás, me aturdieron, me aturdieron, por detrás de mí, no, maldita sea No, a porquería partida mío, pero bueno, por lo menos, ¿quién sabe cuántas asistencia estuve? pero bueno ya soy un maestro